Estas son las empresas héroes por Panamá. Mi nombre es Edgar Macre, soy el director ejecutivo del Colón Samurai Club. Nosotros hemos logrado cambiar vida de los chicos. Yo siempre me he considerado simplemente un servidor. Dar oportunidad es lo que más deseo en la vida. Recibí una oportunidad y hoy en día la comparto con todos mis jóvenes. Hemos logrado que muchos de los muchachos cambien la forma de ver muchas situaciones en las cuales la adolescencia lo lleva a la rebeldía. Hemos trabajado con chicos de pobreza extrema. Chicos en los cuales vienen de hogares donde la mamá está en drogas o el papá están en alcoholismo. Chicos que nos abren y nos confiesan que han sido víctimas de violación. Bueno, ¿cómo me siento a ser nominado héroe por Panamá? Tengo que ser muy sincero, muy humilde. No siento que soy un héroe. Yo no estoy solo en esta lucha. Si soy un héroe, tengo todo el Salón de la Justicia apoyándome. Desde la Mujer Maravilla hasta Batman, Robin y Lungaraña. La verdad es que es un trabajo en equipo. Estoy orgulloso de mi equipo de trabajo. Trabajan 24-7, voluntarios. Y gracias a ellos hoy en día puedo ser postulado. Bueno, mi mensaje principalmente a los jóvenes. Hay oportunidades. Busquen lugares en los cuales lo van a valorizar. Busquen mentores positivos. No todo es pandilla, no todo es droga, no todo es malo. No son los únicos que tienen problemas. Hay que buscar cosas buenas. Hay que pegarse a la palabra. Valores espirituales, valores morales. Y sobre todo, recordar que la adolescencia, la juventud, simplemente es una etapa y que va en cambio. Espera tu momento, espera tu oportunidad. Lucha por tus metas y serás un joven triunfante en la vida. Vicky Puchin!